Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de el microscopio. El microscopio data aproximadamente de a mediados del siglo XVII. Hace muchísimos años Anton van Levenhoek no era científico, era un comerciante. Él vendía telas, pero vendía telas de muy buena calidad, telas finas. Entonces, él inventó el primer, se dice que inventó el primer microscopio porque inventó una lente, la cual talló y talló una lente de vidrio gruesa y la fue tallando, la fue puliendo y la montó o la puso sobre un aro de metal y como una especie de lupa y ahí entonces él observaba la calidad del tejido de la tela. Este, él utilizaba en ese entonces, este, agrandaba el tejido de la tela, pues más grande que la cabeza de un alfiler. Por lo tanto, él se podía dar cuenta la calidad del tejido y dependiendo de la calidad del tejido, era lo que él tenía que pagar por la tela y de cuánto y a cómo la iba a vender, ¿sí? Entonces, el primer microscopio que se conoce fue inventado a mediados del siglo XVI por Anton van Levenhoek, que a pesar de que no era científico, ¿sí? Inventó el microscopio, pero era una persona muy curiosa, tenía alma de científico. Entonces, no solamente se quedó viendo las telas, sino que empezó a comprobar él que con esa lente que él tenía podía ver cosas que el ojo humano no alcanzaba a ver y empezó a ver a las primeras bacterias que había en el agua. Él las observó por primera vez. Posteriormente, este, tiempo después vino Roberto Hook, que él sí, entonces mejoró, rediseñó ya la lente y no solamente era una lente, sino que a ese lente le puso un tubo, el cual se ponía en el ojo y ese tubo, al alejarse más la lente, agrandaba más el tamaño de los cuerpos y empezaron a observar los primeros protozoarios, las primeras bacterias y Roberto Hook fue el que observó por primera vez un corte muy delgado de corcho y se dio cuenta que el corte muy delgado de corcho estaba formado por una especie de celdas como, este, hexágonos y todos todos juntos y acomodados ordenadamente. Entonces, él a esa organización le puso célula. célula. Célula significa celda. ¿Sí? Entonces, él observó que las, este, que las células estaban formadas por celdas y estas celdas eran las que formaban, estaban organizadas de tal manera que, este, que podían, este, darle forma a un cuerpo. Bueno, entonces tenemos que, este, Anton van Levenhoek inició con la investigación de su, del, del microscopio. Él no solamente se quedó viendo telas, pero viendo telas, como les decía, también vio organismos tan pequeños que el ojo humano no alcanzaba a ver. Posteriormente, Roberto Hook observó, además de otros organismos, un pedazo de corcho y ya se dio cuenta que estaban organizados de tal forma y le dio el nombre de celda. Celda significa célula. Bueno, este, actualmente existen gran cantidad de microscopios, siendo uno de los más avanzados el microscopio electrónico. Nosotros el que comúnmente conocemos y manejamos es el microscopio compuesto. Se le llama microscopio compuesto porque normalmente está compuesto de diferentes sistemas, este, y que tiene dos, dos oculares, sí, para los dos ojos. En algunos lugares, a pesar de ser un microscopio compuesto, tiene un solo ocular o un solo tubo por donde pueden ver. El microscopio compuesto está integrado por tres sistemas. El sistema óptico, el sistema de iluminación y el sistema mecánico. Vamos a ver cada uno de ellos y dónde se localizan. Bueno, chicos, aquí tenemos la imagen de un microscopio. El microscopio compuesto consta de tres sistemas. El sistema óptico, el sistema de iluminación y el sistema mecánico. Vamos a empezar por el sistema óptico. El sistema óptico son lentes que aumentan el tamaño de la imagen y están compuestos por estos que pueden ser dos o tres objetivos que giran para darle más aumento a la imagen. Y este que es el ocular donde voy a poner el ojo para poder ver la imagen. De ahí tenemos al sistema de iluminación. El sistema de iluminación me permite iluminar el campo del microscopio y está formado por el foco o lámpara, sí, el espejo que en este caso está sobre el foco o lámpara, el diafragma, que es este, más el condensador. El diafragma es como este, como el de la cámara. Cuando ustedes toman una foto con un celular, oyen que hace crack, entonces se abre y se cierra para que pase la cantidad de luz necesaria. Este es el diafragma. Este se llama foco o lámpara. Son las partes del sistema de iluminación. Y el sistema mecánico es la estructura del equipo y este está compuesto por la base o pie, el tubo del ocular, que es este, sí, el tubo del ocular, el brazo, que es de donde voy a agarrar o voy a tomar el microscopio. Las pinzas, que son estas pequeñas, que están aquí. La platina, es esta base de metal que sube y baja para acercarse a los objetivos. Los tornillos macrométrico y micrométrico. Es uno grande atrás y otro más pequeño al frente. Estos tornillos macro y micrométrico sirven para ajustar la imagen y la cantidad de luz. Esto es para ajustar la imagen de este... El tornillo macrométrico es para subir la platina y acercarla al objetivo. Y el micrométrico es para aclarar o ajustar la imagen. Esas, esos son todo lo que forma, sí, todos los sistemas que forman el microscopio compuesto. Bueno, ya vimos las partes del microscopio. En la página 20 de su libro de texto, vienen los diferentes tipos de microscopio que han existido a través de la historia. Lo que ustedes van a hacer como trabajo es una línea del tiempo. Aquí vienen todas las fechas. Únicamente tienen que copiar la fecha, sí, e irlas uniendo. Esto es la línea del tiempo del microscopio. Además de este lado, viene bien explicado los sistemas, sí. Y vamos a resolver, bueno, no viene para resolver. Aquí viene indicado con numeritos verdes, sí, las partes de cada sistema, ya sea ocular, de iluminación o mecánico, en su libro de texto. Y en la página 22, vienen los diferentes ejemplos de microscopios que ha habido en el transcurso del tiempo. Así que la actividad que van a realizar, una, la primera actividad que van a realizar es una línea del tiempo. Revisar aquí los sistemas y localizarlos. Aquí ya vienen localizados, pero ustedes vayanlos identificando con su número. Y la siguiente actividad va a ser, este, vamos a iluminar. Bueno, primero, vamos a imprimir un microscopio, este, para iluminar. Así le ponen el microscopio, compuesto para iluminar. Lo imprimen y les voy a dar las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer con ese microscopio para iluminar. Bueno, una vez que ya imprimieron el esquema del microscopio, sí, algo, yo les pegué aquí un libro, más o menos así, van a imprimir un microscopio. Bueno, este, vamos, una vez que ya lo imprimieron, vamos a hacer lo siguiente. Ilumina de color rojo el sistema óptico. Por favor, oigan bien el video y no hagan las cosas como no son. De rojo, el sistema óptico. De azul, el sistema mecánico. Y de amarillo, el sistema de iluminación. En su libro de texto, ya tienen el microscopio y viene bien organizado y bien identificado los tres sistemas. Esas son nuestras dos actividades. Nos vemos el miércoles. No, nos vemos el jueves. No, nos vemos el jueves.